Es que te ayudaba a concentrarte, ¿en qué piensas? En mi deseo de vernos unidos otra vez. Y en mi temor de que eso no suceda. Vamos a recuperar a Adriana y todos estaremos juntos otra vez. Pero ¿y tú? ¿Cuándo volverás a casa? No estoy segura. ¿Qué es lo que debo hacer para convencerte? No me estoy haciendo de rogar. Me consta que no. Y es lo que más me desconcierta. Sé cuánto me quieres. Aunque empiezo a pensar que no es suficiente. No me imagino amando a otro hombre tanto como te he amado a ti. Pero cuando vivo contigo me siento como un adorno en vez de una esposa. ¿Qué estás insinuando con eso? Que siempre quieres llevar la voz cantante. Te gusta tenerme a tu lado, pero nunca se te ocurre consultar conmigo. Y mi opinión no cuenta para nada, ni siquiera en los asuntos que me conciernen. No es la primera vez que te lo digo. Te he prometido que voy a cambiar. No he observado ningún cambio. No hacemos más que darle vueltas a lo mismo. A veces me ocupo de todo sin que tú lo sepas. Como la fiesta de Nochevieja en el tren te pareció romántica y maravillosa. Ah, desde luego. Pero organizar una fiesta no es lo mismo que sabotear una investigación sobre tus plataformas de perforación. Ah, por Dios, Sofía. Es preciso sacar este asunto ahora. Si no tienes ganas de abordar ese tema, entonces no hablemos de nuestras relaciones. Solo quería decirte que ahora te necesito. Por lo que veo tú a mí, no. Te necesito. Y mucho. Tengo por Irene y también por nuestra nieta. Pero no conviene que lo sepa. Quiero que me transmitas tus fuerzas. Te necesito cerca. Y que me rodees con tus brazos. Pero si no puedo prometerte lo que deseas oír, entonces no tengo ningún derecho. Claro que sí. Te doy ese derecho y todos los que hagan falta. Estoy a tu disposición, cariño. Te quiero y te ofreceré lo que necesites. Tú dices que te vas.